Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Los invito a que veamos este resumen de la primera jornada de grupos de esta Champions League 2018-2019. A primera hora, abrió el grupo B con las victorias de Barcelona e Inter de Milan como locales. Barcelona derrotó al PSV con un aplastante 4-0. Messi de tiro libre al minuto 32 puso el 1-0 que se mantuvo hasta el minuto 75, donde Barcelona en 12 minutos liquidó el partido. Dembélé al 75 con remate de derecha de media distancia y Messi al 77 tras asistencia de Rakitic y al 87 con asistencia de Suárez. Tras este gran partido, Messi pone su cifra personal histórica en 103 goles y quedó a 17 de su archirrival CR7. En el otro partido del grupo, Inter le ganó al Tottenham 2-1. El partido se abrió al minuto 53 cuando el danés Eriksen marcó el 1-0 a favor de los Spurs. Parecía que sería victoria del club londinense, pero en los últimos minutos del partido, Inter remontó e hizo respetar su localía. Icardi al minuto 86 con un espectacular remate de media distancia hizo el empate. Y el gol de la victoria fue al 92 del uruguayo Matías Vecino de cabeza. Con este marcador, las cosas marchan así en el grupo. Barcelona arriba con 3 puntos y una diferencia de gol de más 4. Segundo Inter con 3 y una diferencia de gol de más 1. Y tercero y cuarto Tottenham y el PSV sin puntos. El grupo A tuvo las victorias como visitantes del Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. El Atlético derrotó al Mónaco con un ajustado 2-1. El partido lo empezó ganando el local con gol del francés Samuel Gransir al minuto 18. Luego al 32 llegó el empate colchonero por intermedio de Diego Costa. Y al 46 hizo el 2-1 definitivo el uruguayo José María Jiménez. En el otro partido del grupo, el Dortmund le ganó al Brujas Belga con gol al minuto 85 del estadounidense Christian Pulisic. De esta manera, el Dortmund y el Atlético son líderes con 3 puntos y una diferencia de gol de más 1. Y en tercer y cuarto puesto, el Mónaco y el Brujas. En el grupo D, el Galatasaray como local venció 3-0 al Lokomotiv de Moscú. Con goles del Cabo Verdiano Garry Rodríguez al minuto 9. Del suizo Eren Derdiyok al 67. Y del turco Selkuk Inan al 94 de penalti. En el otro partido del grupo, el Schalke y el Porto empataron a un gol. El marcador lo abrió el club alemán con gol del camerunés Brele en bolo al minuto 64. Y el Porto empató por intermedio del brasileño Otavio de penalti al minuto 75. De esta manera, el Galatasaray quedó líder solitario con 3 puntos y una diferencia de gol de más 3. Segundo y tercero, Porto y Schalke con 1 punto. Y el último, el Lokomotiv sin puntos. En el grupo C, en el mejor partido de la fecha, Liverpool se impuso 3-2 ante el Paris Saint-Germain. El marcador le abrió el inglés Daniel Sturris de cabeza al minuto 30. Al 36, James Milner de penalti puso el 2-0. El descuento parisino llegó por medio de Thomas Munier al 40. Y el empate parcial llegó con Mbappé al 83, en el que parecía ser el último gol del partido. Pero al 92, anotó Roberto Firmino, haciendo justicia para el Liverpool que jugó mejor. En el otro partido del grupo, el Estrella Roja como local empató ante el Napoles 0-0. De esta forma, Liverpool es líder solitario del grupo con 3 puntos y una diferencia de gol de más 1. Seguido por el Estrella Roja y el Napoles con 1 punto. Y de último, el Paris Saint-Germain sin puntos. En la caja de comentarios, quiero que me des tu opinión acerca de dos preguntas. La primera es si crees que Messi se alcanzará a CR7, que lo aventaja por 17 goles en la tabla de goleadores históricos de la Champions League. Y la segunda es si crees que el Paris Saint-Germain se repondrá de esta primera derrota y de todas formas avanzará a los octavos de final. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, compártelo con un amigo y recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.